Bueno, acá vemos la gran jugada del mejor jugador de Atlético Nacional, que es el Marlos Moreno. La tira al centro y la agarra Alejandro Guerra y clava el doblete, el segundo gol. Acá vemos la jugada, miren qué linda jugada este chico Moreno. Miren cómo hace con el pie y, bueno, ahí un poco se ensucia la jugada, pero bolazo de guerra, 3 a 1 Atlético.